Y un deportivo saludo tortuguitas, se todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Tartel Night, wrestling a Smackdown Live, donde hoy vamos a tener cuatro combates, dos preparados por el señor general manager Pilosanz, otros dos preparados por mi y con pequeña intervención de nuestra querida IA, así que vamos con el show de hoy. Y comenzamos el show azul de una forma que ni yo mismo me estaba esperando y es que hoy había sido anunciada la participación, al menos en backstage, fuera de las cámaras de Pilosanz, que iba a venir a darle un último vistazo al guión del show de hoy para comprobar que todo estaba correcto y no había que hacer ningún cambio en el guión ni en ningún combate y de la nada. Ha aparecido el mago y está pasando pues lo que estáis viendo, se están liando a guantazos entre ambos. Para los que sois veteranos del canal pues ya sabéis que desde que empezamos con el 2K19 estos dos luchadores formaban parte de la marca amarilla de NXT y tuvieron varios cruces de palabras y lo que no fueron cruces de palabras. Y la marca amarilla y ahora que ambos forman parte del roster de SmackDown Live, pues parece que quieren revivir en este paso, en este caso mejor dicho por parte del mago, aquella rivalidad. Ahí vemos por cierto la pizarrita con los guiones que estaba intentando echarles un ojo Pilosanz y que no le ha dado tiempo por culpa del mago. Y por cierto, como acabáis de ver también, ha aparecido el logo de SmackDown Live porque estamos en Turtle Night Wrestling SmackDown Live, pero esto es otro bugazo del juego. ¿Por qué tiene que poner el cartel de Monday Night Raw si nos encontramos en el show azul, señores de 2K? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Madre mía, qué tremenda DDT del general manager Pilosanz! Que ya sabéis que normalmente el general manager no puede tener acción mientras que está desempeñando el cargo de llevar las marcas de Turtle Night Wrestling. Pero en este caso ha sido el mago quien ha ido a buscar al general manager y parece que a pesar de que lleva, si no recuerdo mal, 3 semanas fuera de acción Pilosanz para encargarse de llevar los shows, pues ya veis que sigue bastante en forma derrotando al mago. Nos vamos ahora sí que sí, pues espero con el inicio oficial del show azul de hoy. Y ahora sí que sí, comenzamos oficialmente el show azul SmackDown Live Turtle Night Wrestling. Y tenemos ya en el cuadrilátero a nuestro querido árbitro TC Henry, como me gusta a mí apodarle con muchísimo cariño. Y a las dos primeras féminas que van a hacer el estreno del show, que son nada más y nada menos que The Man Becky Lynch, que se está enfrentando a la recién ascendida al roster azul Wolfgap. Vamos a ver qué tal le va en la marca azul a Wolfgap, que como ya sabéis, pues Pilosanz este mes es el general manager de la serie. Es parte de SmackDown Live, pero desgraciadamente tan solo teníamos dos luchadores activos en cuanto a la lista de suscriptores, que en este caso era Rafa Flair y Pilosanz, y al quitar a Pilosanz para ser el general manager, desgraciadamente solo teníamos a Rafa Flair como luchador activo, y de ahí que estaban saliendo un poquito cortitos e incluso sosos los shows de SmackDown Live, así que por ello tuvimos una pequeña estipulación entre el señor Pilosanz y yo, teniendo mi personaje un combate en Monday Night Raw, un handicap match, enfrentándose a Brock Lesnar y Braun Strowman, y si mi luchador conseguía ganar, pues no iba a pasar nada, pero en cambio sí perdí a mi luchador. Además de descender a la marca amarilla de nuevo, íbamos a tener un ascenso de un luchador de NXT, y que dependiendo del azar, pues iba a ir a Raw o SmackDown Live, por suerte decidió el azar que llegara a SmackDown Live, que en este caso el elegido por Pilosanz para lograr ese ascenso fue Miguel Torres, y como seguía un pelín cojo el show azul, pues yo decidí añadir otra pequeña estipulación de ascender a alguien que a mí me diera la gana al roster azul, que en este caso pues ha sido el personaje de Wolfgap, ya di las explicaciones de por qué elegí a Wolfgap y no a otro luchador o luchadora, así que si alguno pues quiere saber la razón, os invito a ir a los shows de la semana pasada, donde debutaron algunos luchadores como Miguel Torres, y creo que debutó también la semana pasada a Wolfgap, para saber un poquito el por qué la elección de este personaje para ascender a las marcas principales. Que por cierto, a pesar de estar enfrentándose a mi irlandesa pateanachas de muchachas, vaya combatazo se está empezando a sacar de la manga Wolfgap, se está empezando a lucir, y la verdad me está encantando, porque en NXT vimos algunas pinceladas de calidad por parte de Wolfgap, pero nunca lograba destacar demasiado los combates, no lograba tampoco victorias ni normalitas, ni tampoco importantes, y las pocas veces que pudimos ver que llevaba el control de sus combates, pues desgraciadamente, por pequeñeces, por errores mínimos, terminaba por llevarse una nueva derrota a su lista como luchadora. Espero que en SmackDown Live Dart el Night Grossly le vaya un poquito mejor. Y Beck Lynch pues parece que le quiere dar la bienvenida a base de mamporros. Y enseñándole lo que es el Beck Suplex, que es como Suplex City, pero un poquito más doloroso, y en este caso, versión femenina, y ojito que se va a venir la Disarmer. Si antes hablo de que estaba haciendo buen combate Wolfgap, pues parece que tiene que sumar una nueva derrota a su casillero, desgraciadamente. Y victoria para mi irlandesa pateanachas de muchachas. Por cierto, este combate ha sido pautado por mí. Normalmente suelo decir siempre de los combates que son pautados por lo que se dice el General Manager o la General Manager del show. Y rara vez suelo decir cuáles son pautados por mí. Hoy me apetecía que se luciera un poquito Wolfgap. No lo he hecho mal, ¿vale? Evidentemente aún se tiene que aclimatar a lo que es el roster azul. Y veremos a ver qué le depara el futuro a Wolfgap en la marca azul. No me enrollo más y vamos con el siguiente combate de la noche. Y nos encontramos de nuevo en el cuadrilátero viendo un combate que en un principio no estaba pautado para ser grabado. Ya sabéis de que los shows, pues evidentemente sigue su transcurso, pero no suelo grabar los shows enteros, exceptuando los de NXT, donde sí que tenemos luchadores de suscriptores y suscriptoras como para grabar siete combates. Y después de haber visto las entradas de estas dos muchachas, ya sabéis que Sasha Banks es la actual campeona de SmackDown Live. Y hoy tenemos a Naomi enfrentándose a la jefecita. Pues me ha dicho, vamos a engordar un poquito el show azul, que últimamente pues estaba quedando un poquito cojo. Hace también tiempo que no vemos un combate, digamos, televisado de la jefa Sasha Banks. Y al final, pues como bien estáis comprobando, pues me ha dado por grabarlo. Y por cierto, voy a aprovechar este combate, que no lo he dicho antes, para decir dos cositas. Lo primero, mil perdones, porque este show tenía que haber llegado ayer martes y no hoy miércoles. Que por cierto, espero que me dé tiempo antes de marcharme a lo que se dice montarlo, renderizarlo y subirlo a la plataforma y dejarlo programado. Que igual llega un poquito justo de tiempo, pero llegar, va a llegar. Pero como ya sabéis, es algo que está algo más que explicado en el canal, en mis redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo podéis encontrar, tanto en la descripción de cada uno de los vídeos que subo al canal, como también en la descripción general del canal. Y es que evidentemente, pues este show llega tarde por culpa de lo que se dice mi trabajo. Y es que evidentemente, pues trabajando a turnos, es un poco complicado a veces lo que se dice intentar sacar un poquito de tiempo, especialmente cuando estás de noche, donde te vuelves el hombre marmota, para intentar tener preparados estos shows. Que normalmente, pues lo que se dice, preparar la cartelera me lleva como máximo 10-15 minutillos. Y luego ya lo que se dice, la ejecución de grabar el show, siempre que no haya algún bug que me haga repetir el combate una o varias veces, como ya me ha pasado. Pues me lleva más o menos entre hora, hora y media. Más luego, pues ya os podéis imaginar que le tenéis que añadir el montaje del vídeo. El que se exporte el vídeo después de haberse montado, que es más o menos otra hora aproximadamente. Y que se suba a YouTube. Al final, más o menos así, a ojo, pues necesito perfectamente entre 3 horas y media, e incluso hasta 4 horas para grabar cada uno de estos shows. Y hay a veces, pues que eso, que cuando estoy trabajando a turnos, pues es un poco complicadete el poder sacar tanto tiempo para grabar al menos uno de estos shows. Y más si tengo que repetir algún combate, porque yo he metido la pata haciendo algún comentario y quiero repetirlo, y que ese comentario pues haga como que no ha pasado. O que hayan aparecido algunos bugs, como pasó el otro día en el show de Monday Night Raw, entre Cexterio y Elias, que ya vimos que Elias abandonó el cuadrilátero y estuvieron ahí durante unos segundos. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y al final, pues la cuenta de 10 no paraba de empezar de cero, cada 2x3, hasta que por... que a alguien se le cruzaron los cables dentro del juego dijo ¡Eh! Ya va siendo hora de terminar el combate. A veces pasan estas cosas fuera de cámara, desgraciadamente, y por eso tengo que repetirlo. Y me llevan más tiempo el grabar los shows, pero bueno. Más que nada, para que lo tengáis en cuenta, para los que sois nuevos en el canal, de que evidentemente esto que hago hoy aquí en YouTube, pues es un hobby. Esta es la única serie que normalmente tiene horario fijo y que evidentemente, pues a pesar de tener horario fijo, está sujeta a mi trabajo. Que lo primero es mi trabajo. Como lógicamente, pues todo el mundo sabéis. Y luego evidentemente está el hobby, que es YouTube. Si me da tiempo a grabarlo, pues no hay ningún problema. Pero si no me da tiempo, pues desgraciadamente nos tendremos que fastidiar todos, muy a mi pesar, y esperar a que yo pueda sacar un poquito de tiempo y poderlo grabar. Y aquí estamos hablando un poquito de este tema, que ahora mismo reconozco que me lo estoy aguantando bastante. Estoy intentando también fingir un poquito de felicidad y tal. Pero me gustaría, mejor dicho, comentaros de que anoche tuve un pequeño percance en el trabajo. Tuve una mala caída que me ha dejado, pues un poquito bastante jodidillo y muerto de dolor. ¿Para qué os voy a mentir? Y digamos que estamos intentando grabar este show un poquito forzándonos, vamos. Forzando la máquina e intentando como que no ha pasado nada. Pero la verdad que me está costando un poquito bastante no quejarme, pero bueno. Y ahí vemos a la jefecita Sasha Banks, que creo que ya va siendo hora de que nos tendremos también un poquito en lo que es el show, el combate. Que estamos teniendo ahora mismo en el cuadrilátero. Recuerdo de nuevo la actual campeona Sasha Banks contra la señorita Naomi. Naomi, que es la que ahora mismo está recibiendo el castigo por parte de la jefecita. Parece que Naomi, a pesar de que está intentando escaparse de esa durísima llave, le está costando un poco. Finalmente logra escaparse, pero Sasha Banks con dos bonitas patadas aéreas consigue derribar a Naomi. Y la cuenta tan solo llena a dos. Os aseguro que en la caída que tuve yo ayer en el trabajo, si llegan a poner un árbitro y me hace la cuenta de tres, yo creo que podía haber contado mil. El fantasma que me hizo la fancadilla habría ganado el combate de fijo. No puedo ayudar pero pensar que este es el fin de la calle para ella tonight. ¿Aún se siente el brillo cuando las luces están salidas? ¡Está en control ahora! Hay aquí Yotinazo que se acaba de llevar. Naomi por parte de Sasha Banks. Ahí tenemos Didi Tee. ¡Madre mía! ¡Qué pose para buscar la cuenta de tres! Y finalmente la jefecita con esa pose un poco, aunque suene mal, un poco sugerente, ha conseguido alzarse con la victoria y sumar una más para su casillero. Y ojito que la jefecita está buscando una rival que la pueda intentar hacer frente para quitarle el título de SmackDown Live femenino. ¡Nos vamos con el siguiente combate de la noche! Y nos encontramos ya en el siguiente combate de la noche, que es un combate por equipo. Y por los actuales campeones por pareja de SmackDown Live, los señores de The Bar, Seymus y Cesaro, se están enfrentando nada más y nada menos que a los Uso, Jimmy y Jay. Sí, combate que ha sido preparado por nuestro querido general manager Pilosanz. Y que la verdad me ha dejado un poco sorprendido, porque para los que no seguís esta serie habitualmente, pues os recuerdo de que los hermanos Uso hace apenas un mes dejaron de formar equipo, rompieron su tag team. E incluso empezaron a tener una pequeña rivalidad entre ellos. Y hoy el señor Pilosanz, pues ha querido juntar de nuevo a los hermanos Uso. Y vamos a ver qué tal se les da. De momento os puedo decir algo que, por desgracia, no habéis podido ver vosotros por el tema de... de que... OBS, pues ya sabéis que a veces me da algunos fallos cuando grabo de seguido. Cuando estoy grabando corto emisión, vuelvo a grabar, pues a veces da fallos. Y no me deja grabar de seguido, tengo que darle unos segundos para que repose. Algo la verdad es que sigo sin entender, pero bueno. Pues los hermanos Uso normalmente hacían su entrada conjunta y hoy han hecho la entrada individualmente. Vamos a ver si esto es un pequeño paso hacia adelante por parte de los hermanos Uso. O si es uno hacia atrás. Y menudo... Iba a decir cabezazo, vamos a decir mejor crestazo que le ha metido Seymour. Al señor Uso, que como ya sabéis, pues yo tengo un pequeño problema con los hermanos Uso. No sé distinguir quién es Jimmy y quién es Jay. Ya que, pues tanto físicamente, como también incluso hasta el corte de la barba y el pelo es clavao. O sea, son dos gotas de agua incluso hasta en el juego. Pues me cuesta bastante diferenciar quién es quién. Así que con vuestro permiso, para no meter mucho la pata, de nuevo. Vamos a, como bien estés comprobando, darle a pausa y saber que el que no tiene camiseta se llama Jay y el que tiene camiseta se llama Jimmy. Que bueno, los nombres me los sé, pero es que como veis en la foto, pues prácticamente son clavadísimos. Y es bastante complicado diferenciarlas, al menos para mí. Y el que estamos viendo ahora mismo, recibiendo los guantazos del Superman Suido Cesaro, es el señor Jay Uso. Y busca ataque aéreo, planchita sobre Jay Uso por parte del suizo Antonio Cesaro. Que bueno, ahora se le conoce como Cesaro, pero cuando debutó en la WWE, se le conocía como Antonio Cesaro. Que por cierto, no sé realmente cómo se pronuncia, me gusta decir Cesaro, pero hay gente que dice Cesaro. Ahí le vemos que se acaba de colocar bien el cuello el señor Cesaro. Le lleva Jay Uso al esquinero, le propina un lazo. Lo arrasa hasta casi el centro del cuadrilátero para castigarle con pisotón. El brazo izquierdo, perdón, el brazo derecho. Lo vuelve a llevar al esquinero para propinarle por segunda vez un lazo al cuello. Golpecito gluteal para el señor Cesaro. Y vamos un poquito a comentar algunas noticias que están saliendo, que creo que son interesantes para comentar sobre la WWE. Y es que para recordaros un poquito que estuvimos hablando de este tema, tanto en los directos que hice de esta serie hace poco, en los pay-per-view. Más luego también, durante estos shows, como ya sabéis, la última aparición de las hermanas Vela en la WWE, pues estuvo marcada por dos cosas. La primera por, digamos, la relación y no relación entre John Cena y Nikki Vela. Y la segunda por los continuos bots, semana tras semana, de Brie Vela. Que incluso en un combate llegó a hacer hasta tres bots seguidos. Repitiendo la misma llave, viendo que la primera no la había salido y que lo mejor era evitar volver a repetirla. Pues ella, con sus dos ovarios, pues decidió volver a repetir dicha llave y que volviera a salir igual de mal que la primera. Pero bueno. Y es que la han entrevistado hace poquito a Brie Vela, recordándole un poquito su último paso por la WWE, por SmackDown y por Monday Night Raw. Ya sabéis que ella, en un principio, pues forma parte con su hermana de Monday Night Raw. Pero como tiene a su marido, Daniel Bryan, en SmackDown Live, pues también hacía apariciones en dicho show con su marido. Y al final veo que me van a dejar los señores de The Bar con las ganas de comentar esta noticia. Así que os la sigo comentando en el siguiente combate de la noche. Mientras tenemos ahí la celebración de los actuales campeones por pareja. Y nos encontramos ya en el siguiente combate de la noche. Combate pautado por nuestro querido general manager Pilo Sands, entre el actual campeón. Estados Unidos, Rafa Flair. Y se enfrenta nada más y nada menos que al chiquitín, al misterioso, al señor del 6-1-9, al mexicano que tenemos todos en el corazón desde chiquititos. El señor Rey Misterio. Y por cierto, menudo combatazo que había programado la IA hoy para el señor Rafa Flair. Como lo hemos cambiado, pues os lo voy a decir cuál era el combatazo porque de hecho la IA había decidido de que a partir de hoy se empezaba una rivalidad con ese luchador. Y es que la IA había pautado hoy una lucha entre Rafa Flair y The Undertaker. La verdad que me había quedado con las ganas de poder meter aquí una intervención de The Undertaker. Ya fuera para atacar a Rafa Flair o a Rey Misterio. Pero finalmente no lo he hecho. He querido ceñirme al guión que me ha pasado Pilo Sands para esta semana. Pero os digo desde ya de que la IA tiene muchas ganas de ver un Rafa Flair contra The Undertaker. Y evidentemente en rivalidad, no en combate de una o dos noches. Aquí tenemos la figura 4 de Rafa Flair que de momento no ha hecho el efecto que él esperaba, que era llevarse con esa llave el combate. Pero sí que ha conseguido debilitar bastante al chiquitín Rey Misterio. Y vamos a seguir comentando la noticia de Bri Vela a ver si estos dos jóvenes luchadores me dejan. Y es que como estábamos comentando hace unos segundillos en el combate anterior. Mirad, es que vamos a Rafa Flair a hacer el pasito, Tuntún y el Wuuu. Pues la hicieron hace poquito. Abrí una entrevista para hablar un poquito de su último regreso a la WWE. Que ya sabéis que desgraciadamente pues estuvo marcado para las hermanas Vela, para Nikki. Por la relación y no relación con John Cena. Que ya sabéis que al final pues dejaron su relación. Y Bri Vela pues tuvo también su parte mala marcada por los bots que se estuvieron realizando por parte de la señorita Bri Vela durante prácticamente todas las semanas. Tanto en Raw como en SmackDown Live. Ya sabéis de que ella normalmente hacía doble aparición. Y por lo que acabo de escuchar porque no tenía OBS puesto en pantalla sino que lo tenía minimizado. Alguien se ha suscrito al canal. Así que no sé quién es pero muchas gracias por haberte suscrito al canal. Voy a ver si puedo ver a lo rápido el nombre. Si luego ve este vídeo pues poderle agradecer como se merece el haberse suscrito a mi canal. Y bueno lo que iba comentando es que en dicha entrevista le estuvieron haciendo preguntas sobre los bots que tuvo. Sobre si le ha marcado alguno de ellos. Y si efectivamente pues le marcó uno que creo que es el que nos ha marcado a todos. Y por cierto la persona que se ha suscrito a mi canal es Savannah Josswith. Así que muchísimas gracias por tu suscripción al canal. Si por casualidad ves este modo estreno a partir de las 9. Y que eso pues las palabras de Bri Vela fueron bastante directas y cajantes. De hecho el titular de esta entrevista lo resume todo en el que dice. Bri Vela revela que entró en depresión después del incidente con Liv Morgan en Monday Night Raw. Ya sabéis que intentó aplicar Bri Vela la llave de Daniel Bryan. De dar las patadas en el pecho a su rival. Que si no recuerdo mal son 10. Y las dos últimas normalmente son las más impactantes. Las que son un poquito más duras de aplicar al rival. Para dejarle entre comillas para que te venda que la has dejado noqueado. Y Bri Vela pues en vez de aplicar esas patadas al pecho de Liv Morgan. Pues se las aplicó directamente a las dos últimas. Muy duras por cierto a la cara. Dejando a Liv Morgan totalmente desorientada. Noqueada. Y dándonos cuenta a los que estábamos viendo ese combate. De que eso no era parte del guión. Que ahí había pasado algo grave. Y que lo más lógico era que pararan el combate. Finalmente no lo pararon. De hecho Liv Morgan a pesar de que durante unos minutos estuvo fuera del cuadrilátero. Pero muy perdida y tal. Pues siguió un poquito más adelante teniendo acción sobre el cuadrilátero. Aunque se la veía pues como que no era ella misma. Vamos que estaba bastante perdida. Y que desgraciadamente pues esos dos impactos fuertes a la cara de Liv Morgan. Le propinaron. Bueno le propinaron no. Le provocaron. Una seria conmoción cerebral por parte de Bri Vela. Y a puntito estaba ahí de llevarse la victoria Rafa Flair. Ya sabéis que le tenemos aquí a tope. A Rafa Flair. Y que no hay nadie que sea capaz de vencerlo. De quitarle el cinturón. Y vamos a comentar otra noticia importante. Porque como ya sabéis. Pues en la nueva era. Que se ha marcado en la empresa del señor Vince McMahon. Donde ahora mandan ellos de nuevo. La familia McMahon. Están acompañados por el señor Hunter. Triple H. Os habían prometido que íbamos a ver nuevas superestrellas. Y las estamos viendo. Estrellas del roster de NXT. Que están apareciendo cada semana en Raw y en SmackDown. Y uno de ellos. Que tenía que haber hecho hace ya dos semanas. Si no recuerdo mal. Su debut en Monday Night Raw. Teniendo creo que un combate. Era el señor Lars Sullivan. Y es el único que aún no hemos visto. Y es que al parecer el día que le tocaba debutar. Pues sufrió. Supuestamente. Porque no. Parece que no ha sido así. Sino que lo fingió. Un ataque de ansiedad. Que le hizo retirarse de la arena. El mismo día que tenía que debutar. Y gracias a este pequeño ataque de ansiedad. Pues no lo hemos visto. Que la verdad. Yo también he sufrido de ataques de ansiedad. Y no creo que sea para estarse dos o tres semanas fuera de acción. Pero bueno. Entiendo que esté nerviosete por debutar en Raw o SmackDown. Porque no es lo mismo que estar en NXT. Pero la verdad es que no entiendo que sufra un ataque de ansiedad. Y esté prácticamente tres semanas sin hacer una aparición. En ninguno de los shows de la WWE. Pero bueno. Y es que supuestamente. Los planes para este hombre de debut. Era enfrentarle a John Cena en WrestleMania. O sea. Se iba a llevar un premio gordísimo. Y madre mía. Hablando de premio gordísimo. Sorpresón. Rey Misterio. Acaba de derrotar a Rafa Flair. Y ahí tenemos la intervención. Que no me la esperaba yo la intervención. Y os digo el por qué. Porque este combate lo acabo de volver a grabar. Lo he tenido que grabar tres veces. Porque ya había preparado la intervención. De The Undertaker. No me han salido las otras dos anteriores. De ahí que he vuelto a repetir el combate. Y sale ahora The Undertaker. Increíble. Increíble los bugazos que sigue teniendo este juego. De verdad. Pues ahí tenemos la doble sorpresa. Haciéndose con el combate. El chiquitín Rey Misterio. Que por cierto. Últimamente la vida real en SmackDown Live. Nos está ofreciendo unos combatazos con Andrade. Increíbles. Demostrando la calidad de ambos. Y que aquí también en Tartal Knight Wrestling. Pues nos está demostrando. Y que tiene una calidad enorme. Y que parece que es su objetivo. En un futuro no muy lejano. Va a ser nada más y nada menos que el hombre muerto. The Undertaker. Nos vamos. Con el main event de la noche. Programado por la IA. Pues tenemos otra sorpresa. Que yo no me acordaba de que había sido preparada. Y tenemos al señor Miguel Torres. Camino al cuadrilátero. Que debutó la semana pasada. Enfrentándose a su ídolo. Al señor Jeff Hardy. Y vamos a ver que nos tiene que comentar hoy. Miguel Torres. También conocido como Mike Hardy. No se me da bien hablar. Voy directo al grano. Y eso es exactamente lo que voy a hacer ahora. Llevo mucho tiempo esperando para hablar con la Superstar. Así que Jeff Hardy. Ven aquí tío. Vamos a ver que quiere decirle Mike Hardy a Jeff Hardy. ¿Le dará las gracias por el combate de la semana pasada? ¿Le declarará públicamente su apoyo? ¿Y le dirá que desde pequeñito ha sido su héroe? ¿O tendrá alguna proposición interesante? Pues ahí tenemos el Titantrón de Jeff Hardy. Que finalmente va a responder al llamado de Mike Hardy. Y por cierto, otra idea para los juegos también de la WWE. Pues los señores de 2K estaría muy bien que cuando preparas una promo. Hay veces que los luchadores no salen cuando les reclamas. Hay veces que aparecen otros luchadores. En este caso pues Mike Hardy ha reclamado a Jeff Hardy. Pero imaginaros que no sale Jeff Hardy sino que sale yo que sé Wade Barrett por poner un ejemplo. O que de la nada en vez de salir ese luchador al que le estás haciendo la promo. Pues te salga de la nada de entre el público. Aparezca por detrás y te ataque. Pues la verdad que estas cosas como pasan en la vida real estarían muy bien que pasaran también en el videojuego. Pero bueno, vamos a ver que tiene que decir Jeff Hardy. Y dice, muy bien. Me has dicho que salga aquí y aquí estoy. Respeto como trabajas en el ring. Así que te escucharé. Oigamos que tienes en mente. Seguro que a todo el mundo le interesa tanto como a mí saber que estás pensando. Bueno, pues parece que esta promo empieza de buen rollito entre ambos. Hay quien mira este ring y ve dos individuos incompatibles. Pero yo no. Yo veo una oportunidad. Una oportunidad para dos hombres que si se unen pueden complementarse. E incluso quizás compenetrarse y formar un equipo imparable. No solo veo dos hombres. Veo los futuros campeones de Tag Team. O sea, sí, que hoy Mike Hardy o Miguel Torres, como queráis llamar al luchador de nuestro querido Miguel Torres. Le quiere proponer hacer Tag Team. No sé, no tiene sentido que nos juntemos. Sería como chocolate con sabor a algodón de azúcar. Es raro. Pero bueno, a veces las cosas raras molan. Creo que dejaré que decida el universo WWE Turtle Night Wrestling. Universo WWE Turtle Night Wrestling. Y queréis que formemos Tag. Y ahí me he quedado. No te arrepentirás de esta decisión. Haré lo que sea para ganarme tu confianza. Y creo que la mejor forma de conseguirlo es ganar todos nuestros combates. Yo daré lo mejor de mí mismo. Tú darás lo mejor de ti mismo. Y juntos seremos imparables. No habrá Superstar que esté a nuestra altura. Ya solo falta que pongamos como acompañante de este nuevo Tag Team. Al señor Matt Hardy. ¿Estás listo? Porque esto va a ser toda una locura. ¿Estáis listos? Universo Turtle Night Wrestling WWE. Creo que nadie lo está. Agarraos. Pues a pesar de que Jeff Hardy pensaba hace un momento de que era bastante raro este Tag Team. No solo los dos en la vestimenta se perten bastante. Sino que es que tienen los mismos movimientos. Y se me va Jeff Hardy. En modo de acabo de lanzar una Pipe Bone. Y retirándose ahora también como si fuera la víbora Randy Orton. Así que ha sido un final de promo un poco extraño. Enhorabuena señor Mike Hardy. Ahí tienes tu Tag Team. Con tu héroe Jeff Hardy. Espero que me dejes un nombre interesante para poner a este nuevo Tag Team que se acaba de formar. Y ahora sí que sí. Nos vamos con el Main Event de esta noche. AJ Styles el campeón de la WWE contra Daniel Bryan. Y ahí tenemos ya con nosotros el titantrón de el fenomenal AJ Styles. El actual campeón de la WWE en SmackDown Live Turtle Night Wrestling. Otro hombre al que no hay quien le quite el título de la cintura. Y que como acabo de decir se va a enfrentar a... ¿Qué hace Rusev aquí? ¡Madre mía! Pero si el combate era contra Daniel Bryan. Parece que la IA hoy tiene ganas de ayudar a sorprender y hacer un show azul increíble. Pues esto de la interferencia no ha aparecido en ningún lado de la cartelera. Así que estoy sorprendido hasta yo. ¡Madre mía! Parece que el ogro búlgaro ha escuchado mi plegaria. Y quiere ganarse un puesto para pelear por el título del señor AJ Styles e intentar arrebatárselo. Con lo chula que es la entrada de AJ Styles y lo que me fastidia que le haya estropeado el ogro búlgaro. Pero bueno, al menos nos está dando una sorpresa y un combate con muchos propósitos por parte del ogro búlgaro. Vamos a terminar hoy el show azul prácticamente como lo hemos empezado. ¡Ganador Rusev que acaba de machacar a AJ Styles! ¡Increíble! Yo que quería comentar una noticia de última hora que se acaba de publicar en la WWE. Y que voy a aprovechar a comentarla a lo rápido a pesar de que esto ya es el final del show. Y debería despedir, pero bueno, no pasa nada. Y como bien estáis viendo os voy a mostrar ya que estoy por una vez la cartelera que hoy había programada. Teníamos aquí un Pilosans contra el Mago que es el combate que acabamos... Bueno, mejor dicho, el combate con el que hemos iniciado hoy el show. Posible rivalidad nos marca la IA. Hemos tenido un Becky Lynch acompañada de su representante Paul Heyman contra Wolfgla. Ha perdido Wolfgla desgraciadamente. Y por cierto, el combate anterior lo ha ganado Pilosans. El tercer combate, un Sasa Banks contra Naomi. Victoria para la jefecita. El cuarto combate ha sido Devar, Seymus y Cesaro contra los Ushu, Jey Ushu y Jimmy Ushu con victoria para Devar. El quinto combate es el que no habéis visto que eran los señores, los brothers. Lo que a mí me gusta llamar como medio The Club o como ellos también se hacían llamar hasta hace poquito como The Club. Carl Anderson y Luke Gallows contra el equipo raro que formó, si no recuerdo mal, Garvey cuando era general manager. Entre Samoa Joe y Shisuke Nakamura ya han ganado, evidentemente, The Club. El sexto combate que ha sido un Rafa Flair contra Rey Mysterio con victoria para el chiquitín Rey Mysterio. E interferencia después del combate de Undertaker atacando a Rey Mysterio. Tenemos aquí la promo final del show para formar tag team entre Miguel Torres y Jeff Hardy. No sé por qué pone victoria de Jeff Hardy, pero bueno, cuando ha aceptado ser tag team de Miguel Torres o Mike Hardy. Y el evento principal que como os había dicho, pues estaba programado para que fuera un AJ Styles contra Daniel Bryan. Y al final ha entrado Rusev, se ha cargado un poquito este main event que pintaba muy interesante. Y finalmente ha sido victoria para el Ogro Púlgaro. Y lo he dicho antes de terminar este show, pues os voy a decir un poquito en la noticia esta de última hora. No me voy a enrollar mucho, pero creo que es algo que ya que es de última hora debería de destacar. Y es que desgraciadamente, tras la lesión que sufrió en noviembre Braun Strowman, el gigante se resintió de nuevo. Después de entrenar duro sin estar preparado del todo, ha vuelto a estropear su brazo. Ha quedado fuera del combate titular de Royal Rumble que le enfrentaba a Brock Lesnar, como ya sabéis. Y parece que ahora mismo su presencia física para este domingo en Royal Rumble está prácticamente descartada. Que por cierto, yo vuelvo a decir lo que he dicho en las últimas semanas. No lo entiendo porque no tiene la alta médica para luchar, pero se vuelca la limusina del señor Vince McMahon. Que la limusina debe de pesar menos que Brock Lesnar. No tiene la alta médica y le vimos este lunes enfrentándose a Finn Balor en un combate sin tener la alta médica, supuestamente. Y ahora sale esta noticia de última hora de que se ha resentido. No sé qué opinaréis vosotros y vosotras chicos y chicas tortugas y tortugas. Pero vamos, si un tío que no tiene el alta me le estás poniendo a levantar una limusina. Me le estás poniendo en un combate contra Finn Balor. Y luego pretendes que esté en Royal Rumble cuando aún no está recuperado. Y evidentemente pues necesita tiempo para que cicatrice la operación que tuvo de brazo. Y encima entrenando ya se está resintiendo. Creo yo que lo lógico es dejar descansar a esta superestrella, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo es la WWE desgraciadamente en estos temas. Y bueno, ahora sí que sí, no me enrollo más. Como siempre chicos y chicas tortugas y tortugas. Aprovecho también a dar las gracias a la persona que se ha suscrito al canal. Durante la grabación de este episodio. El señor Sabana Josswick. De nuevo bienvenido a la familia de tortugas. Espero que disfrutes del contenido de mi canal. Y poder verte por aquí a menudo participando. Tanto en los directos como dejando comentarios también en los vídeos que vaya subiendo. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis toda la información del canal que os pueda interesar. Tenéis mis redes sociales donde seguirme. Mi nombre de Steam, de Origin y de Playstation 4 por si queréis agregarme. Tenéis también mi canal de Twitch. Por si aún no me seguís. Para poder ver los directos que realice en el canal. Con mejor calidad que ya sabéis que los hago en modo multi-streaming. Hago a la vez stream tanto en Youtube como en Twitch. Dando la posibilidad de que si tenéis una buena conexión a internet. Pues podéis ver los directos un poquito de mejor calidad. Tenéis también abajo en la descripción. La segunda forma de contactar conmigo. A través del programa Gamer de Discord. Totalmente gratuitos los dos enlaces que hay en la descripción. El primero es para descargar e instalar el programa en tu ordenador o en tu móvil. El segundo es una invitación directa a mi comunidad de tortuguitas. Una vez que te hayas instalado el programa en cualquiera de tus dispositivos. Y con esto y un bizcocho. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido. Aquí estoy. Si te ha gustado el show que la IA Pilosans y yo te hemos preparado para hoy. Como he venido. Déjate un like ahí muy simpático. Me voy. Nos vemos en un siguiente vídeo para directo que se tece en el canal. Hasta la próxima tortuguitas.